Música Quiero bailar, quiero gozar, quiero bailar, quiero gozar Con el regreso del chinchín, con el regreso del chinchín Quiero bailar, quiero gozar, quiero bailar, quiero gozar Con el regreso del chinchín, con el regreso del chinchín Para la familia Garabo, Ortiz, saludos Es por 3 de marzo, por Isatlan Largo Para Maura y Mauricio Méndez Baila que baila Para mi hija de Sofutita, Huefutle Largo Familia de Terancruz Familia de Ustomal, y para Juanito La voz al final Y la voz al final Y su grupo Cacabarillo Musical Life in Salud Quiero bailar, quiero gozar Quiero bailar, quiero gozar Con el regreso del chinchín Con el regreso del chinchín Quiero bailar, quiero gozar Quiero bailar, quiero gozar Con el regreso del chinchín Con el regreso del chinchín Y ahí está la licura y la sabrosura Para que la bailes y la voces Hoy no más, hoy no más Y para que la baile mi compa Tom Chili Y la señora Dominga Hasta Tanquián Más te detira Están con Yuca Veracruz Zumba Zumba Amigos de Axla de Terraza Saludos Para mi amigo de Aguacatitla, Matlapa, San Luis Potosí Dondo de Aguacatitla, Matlapa, San Luis Potosí Gracias por ver el video.